Hola gente de YouTube, este será mi último video en el que estoy con internet y vamos a mencionar un trailer que ya salió que es el calor de Among Us El nuevo mapa Acá está dejando de mí, vámonos y voy a encontrar una pantalla de Dover Ahora usamos 2ímzlusive Este mapa se ve muy interesante Wow, pero en 2021 Espera, a ver Buenas noches Nos vemos, adiós